¿Qué? ¿Cómo estás chiquillos? ¿Cómo estás chiquillas? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este aislamiento? Tercero o cuarto día, yo ya tan pronto ya he perdido la cuenta y nos quedan no 15 días, ya se está diciendo que como advertí en el último vídeo, esto se iba a prolongar probablemente un mes, quién sabe si más. La cuestión es que ayer después de publicar el primero de lo que será una larga serie de cómo superar este confinamiento, donde intentaremos ir recopilando consejitos de qué hacer y cómo comportarse para no perder la cabeza y mantener una vida activa mientras estamos encerrados en casa, Encontré un tuit publicado por Andoni, un marinero viscaíno del País Vasco, que me pareció excepcional porque él utilizaba su experiencia como marinero donde podía estar en alta mar 6, 8, 9 meses y transmite toda su experiencia de cómo sobrellevar eso porque estar en un espacio cerrado con más personas durante tanto tiempo o te habituas a determinados hábitos, determinadas formas de comportamiento y determinadas cositas que te ayudan a sobrevivir o tienes que dejar esa profesión o acabas convirtiéndote en un alcohólico o alcohólica si eres marinera. Vamos a ver qué consejos nos da porque creo que es de las mejores cosas que he leído en estas últimas 48 horas en cuanto a utilidad en relación a este confinamiento. Pero antes, una cosita. Hola Zaira, saludos. Sí, tú, Zaira, la que está en la escuela de ciclismo de Orobike, que me ha dicho cierto pajarito, un pajarito llamado Yeray, que eres una gran estudiante, que te encanta el ciclismo y que estás por la labor de ser de esas futuras generaciones de ciclistas y además mujer ciclista, que es lo que hace falta. No abandones el deporte y toda la gente que conoces de tu edad, háblales de lo mucho que aporta el ciclismo. Si tu papá dice que eres una campeona es porque eres una campeona. Y ahora vamos a seguir con este vídeo. Por supuesto, Zaira, quédate hasta el final para ver estos consejos que va a ayudar mucho a todos y a todas a convivir en casa y a superar esta prueba que nos ha planteado la vida. Empezamos con lo que nos dice Andoni. Presta atención, toma buena nota porque ya no es alguien que trabaja en casa, ya es alguien que trabaja en un espacio cerrado durante meses. Andoni empieza así el hilo en Twitter. Tengo experiencia en eso de no poder salir. Soy marino y una de las características que tiene mi trabajo es precisamente esa, que nos pasamos muchos meses sin poder salir de nuestro centro de trabajo. Es muy parecido a lo que ahora le pasa a todo el mundo y por eso voy a dar algunos consejillos. Por cierto, ya el hilo tiene casi 67.000 me gustas y 33.000 retuit. Ahí es nada. Empieza Andoni recomendando. El primero y más importante busca qué hacer. Lo peor con diferencia cuando estamos en la mar es cuando no tenemos trabajo. Mientras estás haciendo algo no tienes a la mente haciendo trastadas y comiéndote el coco. Recuerda que lo recomendábamos en el último vídeo. Sigue Andoni. Me es igual que ese algo sea deporte, que se puede hacer mucho sin salir de casa. Lectura, estudiar, aprovechar para reparar ese grifo que lleva meses goteando, lo que sea. Pero ponte a hacer algo. No dejes a tu mente cabilando. El cabilando lo he añadido yo, pero ya se entiende. Continúa Andoni. Muy importante. No te aísles. Parece una contradicción, pero es así. Cuando estamos en la mar, las llamadas a casa son vitales para mantener la moral. También son vitales para la persona que está en casa y que echa de menos a su pareja, hermano, hermana, amigo, amiga o lo que sea. Mantén el contacto. No solo la relación con la gente que tienes en casa, sino con los que tienes lejos y que ahora no puedes ver. Que ahora tenemos un montón de medios telemáticos, gracias a internet, para mantener ese contacto. Estando en casa, si estás solo, habla con los tuyos. Por teléfono, por internet o por señales de humo, lo que sea. Pero mantén el contacto diario. Es mucho más importante de lo que parece y si no estás solo, apóyate y apoya a los que están contigo en casa. Si tienes a tu pareja en casa, este punto es muy interesante. Aprovecha para conocerla mejor o para redescubrirla. Redescubrir a tu pareja. Ella a él, él a ella, ella a ella, él a él. Sea como fuera. Cuando estás aislado con otra gente, les conoces fuera de su zona de confort y te das cuenta cómo son en realidad. Es triste, pero conozco mejor a algunos compañeros de trabajo que a mi familia. Muchos meses en la mar tienen que dar para eso. Muchas horas diarias trabajando con compañeros. Al final, parece que conoces más a un compañero o compañera de trabajo que a tu familia. A la que a lo mejor ves media hora al día. Si surge un problema de convivencia, este es muy importante. ¿Qué surgirá? ¿Van a surgir los problemas de convivencia? Tenlo por seguro. Estamos en el tercer o cuarto día. Todavía estamos en la fase de viva la fiesta, vamos a hacer memes y chistes. Solucionalo. La mierda huele más cuanto más tiempo lleve tapada. Ojo, no estoy diciendo que te ahosties con tu pareja. Digo que hables con tu pareja y resuelvas el problema. El consejo que viene a continuación lo detalla aún más. Si el problema de convivencia verdaderamente no tiene solución, hay que pasar al plan B. Déjalo estar. Muchas veces las cosas no tienen tanta relevancia como le queremos dar. Sobre todo, en esta situación, cualquier tontería se puede convertir en un mundo. El aislamiento siempre acaba y entonces llega la solución con ayuda. Y si la cosa no va, siempre queda una opción. La dispareja. Es muy probable que después de esta crisis, después de dos meses, haya muchos divorcios. Y dentro de nueve meses, muchos nacimientos. Va a ser así. Tanto si estás solo como especialmente si estás acompañado, hay una cosa que parece una broma. Pero no lo es. Dúchate a diario. La higiene es esencial. Y el abandono. Por cierto, ya hoy me han dicho que me afeite. Y lo voy a hacer. Prometido. Os sorprendería la cantidad de gente que se abandona desde el punto de vista de la limpieza. Y eso afecta mucho la convivencia. No me sean guarrillos. Tengo barba, pero está limpita. Vale. Pero me la quitaré. Prometido. Después de este vídeo, me la quito. Limita el tiempo ante las pantallas. Sean de televisión, ordenador o móvil. No digo que no veas alguna serie o película. Digo que no te pases todo el día delante del ordenador. Es una evasión muy útil y en algunos momentos viene bien. Pero el abuso te aísla de la gente que te rodea. Y el aislamiento te acaba afectando. Úsalo como distracción. Úsalo como medio de información. Úsalo como medio de comunicación con otras personas. Pero cuidado, cuidado. No te esté aislando de los demás. Este, este, a más de uno le va a hacer gracia. No pasa nada por beberse una cerveza de vez en cuando. Pero no te refugies en el alcohol. Ni en otras drogas. No se trata de salvarse del coronavirus para morir de una cirrosis. Hoy en día, en muchos barcos, hay ley seca. Precisamente porque no hace mucho este trabajo estaba lleno de alcoholismo. Modérate. Modérate. Y quien dice alcohol, dice cualquier otra droga. No voy a ser yo el que os diga que no fuméis nunca un churrasco. Lo que digo es que no lo hagáis más a menudo de lo que lo hacéis habitualmente. Abusos los mínimos y hacer posible ninguno. Recuerda lo del vídeo anterior. Ahora si algo va a destacar en nuestra vida es que vamos a tener muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo al que no estamos acostumbrados a tener. Más que en vacaciones. Interesante lo que dice ahora. Tampoco abuséis de la comida. Parece otra broma, pero tampoco lo es. Cuando la gente se aburre, hace más visitas a la nevera de lo habitual. Os lo digo yo que peso más de 100 kilos. Si os gusta cocinar, cocinar. Pero si estáis dos en casa, cocinar para dos. Yo lo he notado estos días. A veces estás trabajando, quieres hacer una pequeña pausa. ¿Y qué haces? A la nevera a coger una lasca de algo. No. No. Siguiente punto. Dormid las mismas horas que de costumbre. Si no echáis la siesta habitualmente, no lo hagáis ahora. El cuerpo se acostumbra a dormir un número de horas. Y si le sacas de esa rutina, luego cuesta mucho volver a ella. Es muy interesante. Yo siempre he tenido problemas con el sueño. Porque cuando era niño, mis padres me llevaban a repartir pan. Me levantaban a las 5 de la mañana. Y eso cuando lo empiezas a hacer desde que tienes 6, 8 años. Luego llegas adolescente. Empiezas a coger hábitos nocturnos. Y nunca he tenido un sueño regular. Pero es cierto que cuanto más regular es mi sueño, es de lunes a viernes. Durante las épocas en las que tengo trabajo o tengo una jornada laboral. Cuando peor es mi sueño, es en vacaciones, fines de semana. Por eso una de las cosas que hago como autónomo que trabaja en casa es tener una rutina. Que vamos a ver como soy capaz de sostenerla estos semanas que quedan por delante. Además, si echáis una siesta larga, luego cuesta horrores dormir en condiciones a la noche. Y no hay nada peor que estar haciendo teletecho. Acostado con los ojos como plato y que no haya manera de coger el sueño. Es horrible, es horroroso. Quien lo haya pasado lo conozca sabe que... Aunque parezca mentira que haya que decirlo, ten en cuenta que no vives solo en el planeta. Esa tele con el programa de Ana Rosa y el volumen a tope molesta a los vecinos. Si vives en un edificio sobre todo, recuerda que ahora el edificio está lleno de gente. Por favor, convivencia, sentido común, respeto y pensar un poquito en los demás. Tuve un compañero de trabajo que me ponía Pink Floyd a diario a un volumen exagerado. Yo dormía en el camarote de al lado y no podía ni pensar cuándo estaba allí. Una noche, mientras él estaba de guardia, cayó agua al aparato de música. Nunca se supo de dónde vino el agua, pero el resto de la campaña se me hizo más corta. Nada que comentar. No pongas fechas. Siempre planteate que vas a volver a la normalidad en más tiempo del previsto. Si te mentalizas en que todo acaba el 1 de abril y luego se alarga el 5, esos 4 días son un infierno. Lo dije en el último vídeo. Esto probablemente va a ser para más de 15 días, un mes, incluso dos. Planteate que pueda alargarse mucho. Vete al canal de Javierzo y mira cómo lo han sobrellevado durante yo creo que dos meses. Lo que iba a ser para 15 días se ha alargado dos meses en Wuhan. Ahora somos uno de los epicentros mundiales del coronavirus. Lo contrario no pasa. Si te mentalizas en que vuelves a la normalidad el 5 y al final todo acaba el 3, esos días son un regalo. Pero te puede pasar lo contrario y puede ser sufrimiento extra a tu estar, a tus sentimientos, a tus emociones. Me pareció muy bueno este consejo. Añado una cosita que no mencioné. En el mal la rutina es algo que se da por supuesto. Pero en un caso como el actual hay que creérselo. Hay que imponerse una disciplina para esa rutina. Por eso ayer recomendaba en el vídeo de planificar tu rutina y tener una rutina. Porque no estás habituado a eso y vas a tener un montón de tiempo. Y ahora estamos en la fase de la felicidad, del chiste, de la alegría. Pero en 10 días los humores van a estar... Ni te cuento. Bueno y aquí terminaba el hilo de Andoni. Luego añadió unos cuantos tweets más cuando se dio cuenta que su hilo se había vuelto viral. En uno de ellos dice que está muy bien aplaudir a los sanitarios. Pero está mejor apoyarlos y ayudarlos no saliendo de casa y respetando lo que las administraciones sanitarias de salud pública nos piden que hagamos. Y por último Andoni recuerda que es marinero que lo que ha escrito y ha dicho lo ha dicho en función de su experiencia personal en alta mar durante muchos meses y que no es psicólogo. Y que no dudemos en acudir a un profesional, a un profesional de verdad, a un psicólogo, a un psiquiatra si es necesario y lo necesitamos. Están para eso. Pide ayuda si lo necesitas. Y hasta aquí termina. Andoni si llegas a ver este vídeo, cosa que dudo, perdón por copiarte tu hilo, pero es que me pareció maravilloso. Creo que la experiencia nos enseña muchas veces más que los libros y creo que esto tiene que llegar a un montón de gente. O por lo menos a mi comunidad de espectadores esto tenía que llegar. Gracias por publicarlo. Chiquillos nos vemos mañana o pasado mañana. Zaira, dale un beso a tu padre que solo ha ganado. ¡Hasta la próxima! Gracias por llegar al final de este vídeo. Puedes apoyarnos suscribiéndote, dándome gusta y comentando. Y síguenos también en Twitter y en Instagram. Todo esto lo encontrarás en la descripción del vídeo. Gracias por estar ahí.